Estamos calentando Estamos calentando los motores Bien chévere, papo, dime Buenas noches, buenas noches Perú Buenas noches, muy contentos de estar aquí una vez más Esta vez en la Feria del Hogar Esperamos que todos estén disfrutando De todos los espectáculos que se están Muchas gracias, muchas gracias Gracias, gracias Estoy pegado Gracias, gracias Un placer estar nuevamente aquí con ustedes Este público maravilloso de Perú Que tantas satisfacciones y tanto apoyo siempre nos ha dado Esperamos que nuestra música sea del agrado de ustedes Mira la bandera mía, mírala ahí De bien, gracias Gracias, muchas gracias Bueno, les voy a presentar un numerito Que ustedes han hecho su favorito Mira la otra aquí Se llama Prende el fogón Vamos a hacer ese coro Ahora sí Ahora sí tengo yo querer Que me conviene el mundo Ahora sí verán por qué Ahora sí Cuando yo llego a mi casa Cuando yo llego a mi casa Ella me viene y me abraza Y el papito me dice Quieres comer de papá y para empezarte la sed Yo quiero que tú me hagas Estos platitos sabrosos Estos platitos sabrosos Como tú sabes mi fiesta Tu papito me gusta Camina y prende el fogón Camina y prende el fogón Camina y prende el fogón Oye mira, aprende, 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 aprende el fogón Camina y prende el fogón Camina, camina, camina y prende el fogón Camina y prende el fogón Hay calentitos sabrosos Mi fiesta lo quiero yo Camina y prende el fogón Como en los tiempos de antes Camina y prende el fogón Si no tienes la araña Utiliza el carbón Camina y prende el fogón Camina, 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 camina Camina y prende el fogón Deja la novela y cosa cocina el olor Camina y prende el fogón Como ves que tu papito se muere de hambre Camina y prende el fogón Camina, camina, camina y prende el fogón Camina y prende el fogón Con ustedes directamente desde Puerto Rico La isla del encanto El cocinero mayor Papo Luca en el piano señores Camina y prende el robo Camina y prende el fogón Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video